Vamos a molestarlo a Pipa Benedetto, gracias Pipa por estar con nosotros. Esperando por lo que será este compromiso de Copa Argentina, otra competencia más, el objetivo sin dudas que es volver a ser protagonista como el año pasado. Sí, la verdad que es otro partido que se nos presente, importante, y ojalá que salga todo bien, trabajamos duro durante la semana para que salga todo bien. ¿Es muy importante para aquellos que no vienen jugando tanto este tipo de competencia? Sí, claro, porque es una prueba para demostrarle al técnico que están, que cuando los necesiten van a rendir de igual o de mejor forma que por ahí los chicos que vienen jugando bastantes partidos. Así que ojalá que mañana lo hagan bien y le demuestren al técnico que están bien. Bueno, Pipa, se llega al partido tal vez, hablando mucho desde lo extrafutbolístico, ¿qué pasó ayer y sobre todo cómo está el plantel en base al partido de mañana con lo sucedido ayer con Almendra sobre todo? No, tranquilo, muy tranquilo. Son cosas que a la larga iban a pasar, es algo que no se aguantaba más, se respeta muchísimo y el plantel está igual que el cuerpo técnico, piensa de la misma manera y bancamos a muerte la decisión del entrenador, junto con el consejo también. Creo que hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó es la correcta, hoy estamos tranquilos, hay un grupo muy lindo, humano, con una competencia muy sana y la verdad que esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz. Pipa, me quiero quedar con esta respuesta tuya, cuando decís hay cosas que no se aguantaban más, en algún momento iban a pasar, es porque evidentemente esto es reiterado y hablás puntualmente de cuestiones que quizás también afectaban al grupo, no solo al entrenador, por parte de Agustín. Sí, claro, por eso es que el grupo está muy contento con la decisión que tomó el cuerpo técnico, vuelvo a repetir, hay cosas que dentro del grupo tampoco se aguantaban más, lo hablamos con el entrenador, lo hablamos con el consejo, los referentes del plantel y era algo que tenía que pasar y bueno, sin ir a los detalles, creo que hay cosas que no se dicen, sobre todo hay que respetar, tanto al entrenador como a los que se rompen el lomo al lado de cada compañero, más allá de que juegue uno de titular o de suplente, siempre tiene que estar sumando, en este caso no era así, nunca se entendió o nunca entendió Agustín la camiseta que tenía puesta y creo que es una decisión correcta y hoy estamos muy contentos. El técnico habló de dos situaciones diferentes, la de Agustín y la de Alan Varela, vos hablás puntualmente de Agustín. No, en este caso, bueno, Alan creo que también fue una decisión correcta, un acto de indisciplina que es algo que creo que puede llegar a tener remedio, es chico, todavía hay que seguir aconsejándolo, en el caso de Agustín es algo que es irremediable, pero Alan de a poquito tiene que ir entendiendo las cosas, es un chico, tiene muchas cosas que aprender y yo creo que hay que acompañarlo y bancarlo, más allá de la decisión que tomó, yo creo que le va a servir. Hola, Pipa, vos cómo lo viste a Sebastián, porque evidentemente, bueno, Almendra se metió con un tema muy delicado, sobre todo porque, bueno, se lo ha mencionado también en los medios sobre las decisiones que toma Sebastián Bataglia, vos cómo lo viste y en este caso, qué charlas han tenido los referentes con él. No, lo vi firme y en mi caso, si hubiese estado en su posición, a lo mejor hubiese sido peor, vuelvo a repetir, la falta de respeto no está permitida, hay cosas que no se dicen, lo tomó como un buen director técnico, como un caballero, pero bueno, después cuando fuimos a hablar lo referente con él, estábamos todos en la misma línea, jugador que no quiere sumar para Boca, no sirve dentro del plantel, y por eso tomó la decisión que tomó, por eso el plantel está muy contento con la decisión y lo banca el entrenador también. Pipa, y a vos te sorprenden estas situaciones, digo, y ¿se arregla solamente con un consejo todo esto con los pibes? No, en el caso de Alan sí, en el caso de Agustín creo que se habló ya demasiado, esto viene hace rato, incluso hubo otros problemas, yo no estaba presente, pero hubo otros problemas, y se cortó de raíz, así que estamos muy contentos con la decisión que tomó el entrenador. Darío, ¿no crees que esto se podía haber cortado antes y que no trascendiera todo lo que pasó y que no perjudica al plantel? Agustín es un jugador del club y características le sobran para jugar, pero mentalidad no, y lo que estaban tratando de hacer era tratar de buscarle el camino y tratar de ayudarlo a él también para que cambiara la postura, cambiara la mentalidad, y bueno, esto era algo que tenía que pasar, ya no se aguantó más y se cortó de raíz. Y una de fútbol, simplemente, mira, Boca está convirtiendo goles, parece que en algún momento es como que frenas actitud de ir a buscar algo más, ¿por qué sucede? ¿Qué ves vos dentro del campo que Boca no puede superar esa expectativa? Yo creo que son cosas que se tienen que corregir, la estamos corrigiendo y somos conscientes de que por ahí en el segundo tiempo nos estamos quedando un poco, pero bueno, estamos sacando buenos resultados más allá de los empates, todavía no hemos recibido una derrota, incluso hace 10 fechas que Boca no pierde. Como siempre hay muchas cosas que corregir, pero rescatamos lo positivo, hay muchas cosas positivas y bueno, una de estas que decís vos son cosas que las tenemos que seguir corrigiendo. ¿Crees que hoy en día tenés otro...? ¿Qué se le dice al resto de los juveniles para que no caigan en la misma sintonía teniendo en cuenta lo que viene pasando? Bueno, nosotros los referentes tratar de acomodarlo de alguna manera, pero yo creo que con esto que pasó con Agustín y con Alan, creo que ya les tiene que quedar claro que la camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda. ¿Hoy en día tenés otro rol que tal vez no tenías tanto en el ciclo anterior, al estar Carlos Tevez, hoy tenés más ese rol de referente? No, yo siempre digo que respeto mucho a los referentes, a los ídolos, a todos, siempre me hice respetar y lo tomo como me lo tomé siempre, nada más que bueno, estos problemas la verdad que no los vi nunca. La última, puede ser, la última. Alan Varela, vos recién decías que sí tiene remedio, que por ahí le sirve esta situación, pero fuiste lapidario con Agustín Almendra, como que ya está, ya no tiene vuelta atrás. Sí, no, no, el plantel ya habló, ya los referentes hablamos, hablamos con el entrenador, hablamos con el consejo, y estamos completamente todos alineados, hay un excelente grupo y la decisión ya está tomada de parte del grupo también. Gracias. La palabra de Darío Pipa Benete.